y y muy buenas a todos chicos y chicas de youtube yo soy es el ayer sean bienvenidos a este canal bueno chicos aquí estamos de nuevo en one piece esta vez vamos a a levelar a king en mon si no me equivoco así se pronuncia es un tanque este la tepana vamos a levelar me salió en los tiros gratis me salió ahí vamos a ver qué es lo que con él hacer a simple vista no se ve nada mal vamos a ver cómo funcionan sus habilidades y vaina por el estilo vamos a irnos directamente a cosa al falmin antes de empezar a decirle que por favor se suscriban denle like y compartan con sus amigos que se lo agradecería mucho en verdad así que vamos allá vamos a buscar aquí que aquí un saco de personajes que casi ahora literalmente yo voy a terminar leveleando los personajes a le ven 100 que yo nunca he usado y lo que yo quiero llegar a le ven 100 ahora que me falta para yo ponerlo en le ven 100 bueno pero no importa aquí está vamos a ver qué es lo que con él vamos a ver cuál es su vamos a ver cómo es su daño su movilidad sus habilidades y son malas y son buenas y tiene mucha movilidad que nos ofrece vamos a ver todo eso ahora vamos a ver a simple vista lo básico no tan mal eso sí pero en cierto punto es un poco complicado cancelar la animación de lo básico vamos a ver verdad te vamos quitando todo encima o sea ven que hay un poco complicado como cancelar porque yo quería cancelar para voltearme rápido por otro lado su desplazamiento con la habilidad está de aquí abajo su desplazamiento no es que sea guau la gran cosa pero bueno ahí está nos quitamos esto su movilidad normal de correr o caminar lo que está haciendo es bastante lenta yo esperaba que fuera un poco más rápido porque no es tan así como voluntuoso con mucho mucho músculo tampoco es gordo sabe un poco delgado así que yo esperaba que fuera un poco más rápido en movilidad aunque fuera tan que no vamos a hablar de su aguante su aguante está bien para yo no tenerlo mejorado está bien está bien en verdad su aguante está bastante bien algo que me di cuenta conduce la primera habilidad y que no me gusta mucho en cierto punto esto que dura mucho mira que dura demasiado en en ejecutar lo sé pero por el momento algo que me gusta así de esa habilidad es que le da ralentizamiento al enemigo o sea que lo vuelve más lento si no me equivoco eso es parte de la pasiva yo creo de la habilidad quien usa este personaje espérate y no esto no da mucha movilidad esta habilidad si si no da mucha movilidad quien haya gustado este personaje así como su main así a los full con este confirmen por favor en los comentarios si es que esa habilidad la segunda bueno la primera da ralentizamiento al enemigo cuando le pegan pero en verdad lo único que no me gusta de esta habilidad es eso que dura su rato porque si hay un enemigo como Kaku o alguno del CP9 o algún Luffy se le transporta al frente y en lo que lo ejecuta para su casa pero también me di cuenta de algo que tiene que ver con la habilidad de Arcel que la habilidad de Arcel una de sus habilidades es lanzar como un muro de fuego pero ese muro es directamente en línea recta este no este muro de fuego es al contrario tú te lejos o te acercas como quiera te va a dar porque él lo va a tirar hasta cierto rango si el enemigo te acerca y lo como que va a tirar y le pega eso es un punto a favor con esa habilidad porque como dije si alguien se te va a transportar al frente tuyo te puede ejecutar fácilmente algún combo pero si tú pégate ese muro rápido él pega chocando el piso ya tú le pega el ataque o sea vamos quitando a esta gente de encima conchopo esta gente sí que aguanta para hacer rune mierda a ver ahora sí bueno ya llegamos a 35 vale bueno ya me atiendas ve ahí que me gusta porque si él estuviera un poco más lejos yo lo hubiese dado vea esa habilidad me gusta me gusta me da cierta movilidad en cierto punto para yo quitarme del enemigo y lo dejo con daño de quemadura y si yo se me están rodeando y me dan una brecha fácilmente yo salgo de cualquier problema con esa habilidad porque hace daño en furaria espérate lo que si no me deja de convencer el tema de la movilidad yo esperaba que fuera un poco más rápido en cierto punto porque si es tanque eso yo lo entiendo pero no es que tú sabes no es tan gordo ni tan lleno de músculo así como pase tan lento como caído o como bala blanca como esos tipos de tanques que si se le deja pasar que sean lentos al moverse porque pesan mucho son grandes este es más delgado este tiene un físico promedio tendría que ser un poco más rápido en ese sentido para tener que ir con esta gente encima concho concho pero si ahí lo daño un poco eso al personaje vamos a ver pero esta gente si que molesta concho es que por lo menos que le hubiesen puesto un poco de movilidad en el dash que hace pero nada malo osea el personaje para cumple cumple con su cometido que se tanque osea aguanta bien a ver a ver vamos a ver ok su básico también me gustan pilas hacen mucho daño en área a ver nos quitamos esta joder corta gente vamos a ver mira lo mismo que le dije esta habilidad esta fuerte me gusta mucho esa habilidad osea me gusta más esa habilidad que la primera la segunda me gusta más que la primera en cierto punto porque jode al enemigo con mucha facilidad si dicen ya lo tenemos rodeado tu nomas la tira y ya y si no te contraatacan y te la paran eso es una kill fácil y sencilla sin muchos problemas y fácilmente te quita a todo el enemigo de encima mira miren lo que le digo ahí mismo ve este duró mucho en ejecutar el ataque si alguien se le da el gran portal frente tuyo te puede hacer eso te lo puede frenar eso es lo único malo de de esa habilidad no concho vamos 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 si vamos allá mira esta ah de aquí yo no paso no creo porque en verdad pero vamos a ver que lo que vamos a ver si podemos aunque sea ganarle a este pero si le gano a este yo no creo que yo pase de los otros que vienen pero como sea si les esta gustando espero que les den like y se suscriban para mas y compartirlo con sus amigos que se los traería agradeciendo mucho osea el video no sera muy largo porque he estado un poco ocupado pero pude grabar este gameplay asi que por lo menos disfruten y ustedes saben y denle like y suscribanse para mas a ver apoyen el contenido para que esto siga para adelante y siga creciendo no no que de todo modo miren yo me pongo aquí como quiera miren ahí te le di pero como quiera bueno espero que les haya gustado pueden darle like suscribirse y compartirlo con sus amigos para mas asi que vamos a dejar el video hasta aqui ehh y nada en teoría este personaje me gusta si porque cumple con su rol pero tiene sus tiene mas bajas que altas en cierto punto por la movilidad y el tiempo de ataque de sus habilidades bueno de la segunda pero nada mas asi que espero que les haya gustado asi que nos vemos en la proxima chao